Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estaba yo haciendo mis cosas de alienada oprimida, observando anonadada el terremoto que se ha formado en España estos días. Y no, no hablo de una nueva erupción volcánica, que ya es lo que nos faltaría este año. Me refiero al terremoto que ha generado la última campaña del Ministerio de Igualdad de Irene Montero, llamada El Verano También Es Nuestro. Ya sé que a estas alturas se han enterado de ya hasta los esquimales del polo, pero hoy vamos a repasar todos los hechos de principio a fin. Porque creedme, visto todo en conjunto, en retrospectiva, la cosa es todavía más sórdida y más flipante. Así que coged palomitas, sentaos a mi alrededor y preparaos para una buena cerrazón ideológica, malas decisiones e incompetencia desesperante. Una historia tan catastrófica que hará que la película Pearl Harbor parezca una comedia romántica. ¿Estáis todos listos? Pues arrancamos. ¡Adelante con la intro! El comienzo de esta historia nos lleva al día 27 de julio, en el que la cuenta de Twitter del Ministerio de Igualdad publicaba lo siguiente. El verano también es nuestro. ¡Disfrútalo como, donde y con quien tú quieras! Hoy brindamos por un verano para todas, sin estereotipos y sin violencia estética contra nuestros cuerpos. El tuit venía acompañado de esta imagen, que muestra a una serie de mujeres con cuerpos no normativos en la playa y disfrutando sin complejos de un día de verano. Y cuyo estilo de dibujo me recuerda a uno de esos murales que salía en la serie Parks and Recreation. No me digáis que no tiene un aire. La base de esta campaña parte de la idea de normalizar los cuerpos de algunas mujeres, que según el feminismo de Irene Montero, sufrirían violencia estética en la playa. Un punto de partida bastante lunático, ya que sí, en la playa estas mujeres estarían exponiendo sus cuerpos, sí, pero ante otra gente que también está exponiendo el suyo. No es como si estuviéramos hablando de salir en top o minifalda a una calle donde te puedes cruzar con gente más tapada y sentir que te estás exhibiendo de alguna manera. La playa es precisamente el sitio donde menos se juzga el cuerpo de los demás, porque todo el mundo anda mostrándolo como si nada. Las personas que podrían juzgarte están exactamente en las mismas condiciones que tú, cubiertas tan solo por un bikini o un bañador, como tú. Pero ya se sabe, hay que inventarse violencias, que si no, la rueda del victimismo no gira. A mí me habría parecido genial que hubiesen hecho una campaña recordándote esto que acabo de decir a quien tenga vergüenza, pero es que esto hace justo lo contrario, decir que se les juzga y se les señala cuando no es cierto y que hay que luchar contra esto. Lo que os decía antes es que si esta gente no se inventa violencias, pierde su razón de existir. Esta campaña fue promocionada y defendida por las cabezas visibles del Ministerio de Igualdad, como Irene Montero a través de este tuit que os estoy enseñando. O también Ángela Rodríguez Pam, con un tuit que creo que vale la pena pararse a leer. Señores diciendo que las gordas ya podíamos ir a la playa sin permiso de igualdad. Claro que vamos, pero asumiendo odio por enseñar un cuerpo que no es normativo. Lo que reivindicamos es que todos los cuerpos están bien. También el tuyo, Manolo, que no es precisamente el más bello. Madre mía, pausad el vídeo y paraos a leer esto más detenidamente. Es que esta pava es capaz de decir en la misma frase que todos los cuerpos son igual de bellos y que hay cuerpos más bellos que otros. ¿Cómo se puede ser tan tonto para escribir esto de verdad? Las tintas que hace esta gente con el discurso no te las hace ni un ninja hasta las cejas de esteroides. La artista detrás de la ilustración se llama Arte Mapache, una persona que según su propia bio hace activismo gordo y de la diversidad corporal. Y cuyo sitio web está en este momento de hacer este vídeo inactivo por razones que muy pronto vais a comprender. Y es que resulta que tras el descojono general en redes sociales se empezó a desvelar algo increíble. Resulta que, escuchadme bien, todas las personas que aparecen en la imagen son personas reales que fueron usadas sin consentimiento ni conocimiento del asunto. Y esto no es una exageración, es 100% literal y os lo voy a demostrar paso por paso. Primero, fueron el grupo de chicas que aparecía a la derecha de la imagen. Concretamente, todo empezó con la chica negra del bañador amarillo. Esta mujer se llama Neome Nicholas Williams y es una modelo británica de talla grande cuya imagen robada para el cartel estáis viendo ahora mismo. Esta imagen estaba en su cuenta de Instagram, misma en la que cuando se enteró de lo sucedido publicó el siguiente mensaje, en el que dice cosas como la siguiente. Es horrible, deberían haberme pedido usar mi imagen y deberían de haberme pagado. El consentimiento es importante y no preguntarme es no darme opción a decidir si quiero que se use mi imagen. Cuando usas algo que no es tuyo, lo pides. Vaya, vaya, Ministerio de Igualdad. ¿Qué no está abusando de mujeres sin su consentimiento justo en este momento? Y así tenemos a la primera, porque la siguiente afectada es Raisa Galbao, influencer brasileña con más de 300.000 seguidores, con la que esta campaña se ha ensañado especialmente. ¿Por qué? Pues porque sale dos veces. Esa mujer ha sido la base para la mujer de pelo violeta que está sentada al lado de la chica negra, como podéis ver, comparando la imagen del cartel y la de su Instagram. Pero es que también es la chica del bañador rosa en primer plano a quien la autora le ha puesto gafas de sol, un peinado nuevo, y movido de su sitio un tatuaje para disimular un poquito. La imagen de base para esto también fue sacada del Instagram de la influencer, lo que demuestra una cosa. Igual, para hacer campañas publicitarias originales no, pero para estar todo el día en Instagram buscando referentes para las campañas, Arte Mapache es una reina. Y con esto ya nos va la segunda y la tercera. Y ahora respirar hondo, porque viene lo más salvaje. En la parte de la izquierda de la imagen podemos ver a una chica con coleta morena en gafas de sol. Esta persona ha resultado ser una modelo llamada Cian Green Lore. Y si nos vamos a la foto original, podemos ver que esta persona tiene una pierna protésica que ha sido removida de la ilustración del cartel. Resulta que Cian Green Lore sufrió un atropello en Nueva York en 2013 que obligó a la colocación de una prótesis en su pierna. Prótesis que al parecer no tiene cabida en un cartel del Ministerio de Igualdad para una campaña que, curiosamente, va sobre cuerpos diferentes y no normativos. Por cierto, el detalle de ponerle pelo en el sobaco también digno de remarcar. Para que os hagáis cargo, el Ministerio de Igualdad de España considera que es más grave llevar las axilas sin depilar que que te falte una pierna. Pero es que tenéis que comprenderlo. En el Ministerio de Irene Montero hay mucha charo a la que le sobran unos kilos, pero nadie a quien le falte una pierna. Porque al final esta campaña es para lo que es, para que se aplaudan entre ellas en grupito. Esta mujer también habló en redes sociales sobre el asunto, escribiendo un comunicado con frases como esta. No sé ni cómo explicar la rabia que siento ahora mismo. Esto está mucho peor que mal hecho. No sé ni cómo explicar la cantidad de angustia que siento ahora mismo. El gobierno español está usando mi imagen en una campaña de positividad de cuerpo, pero han editado mi pierna. Estoy literalmente agotando. Estoy tan nerviosa. ¿No os parece increíble lo mucho que está haciendo el Ministerio de Igualdad por el bienestar de las mujeres? Bueno, pues atentos, porque todavía nos falta por identificar a la cuarta mujer. Y llegamos ya con último a esta última, la anciana de bañador negro a la que le falta un pecho. Que muchos pensaréis, bueno, con lo de las prótesis dejaron pasar una oportunidad, pero aquí se han sabido incluir a las mujeres que han sufrido una mastectomía. ¡Eso creéis! La persona cuya imagen fue robada en este caso se llama Juliet Fitzpatrick y es una mujer británica retratada por la fotógrafa británica Amy Barrell. Esta persona, en la vida real, no es que tenga una mastectomía, no, es que tiene dos. Es decir, en una campaña por la aceptación de cuerpos no normativos le han puesto un pecho a una mujer con doble mastectomía. Porque se salía demasiado de la norma. Dios, es que esto es como una escalera de caracol en medio de un fangal. Cuanto más descendemos, más nos cubrimos de porquería. Y de esta manera cerramos con la última. Todas, lo que yo os dije, todas, en esta campaña no hay absolutamente ningún modelo original. Solo falta que la imagen de la playa se la hayan robado a un blog de viajes. Por cierto, la fotógrafa que realizó las fotos que dieron a conocer a Juliet Fitzpatrick también se ha manifestado. Concretamente, ha calificado de robo el uso de su foto y ha dicho que emplearla de esta manera es despectivo y una violación del copyright. Violinizaciones, falta de consentimiento femenino, ¿qué diría Sigmund Freud de todo esto? De verdad os lo digo, no se me ocurre ningún machista que haciendo una sola cosa pueda cabrear a tantas mujeres como esta campaña. Este asunto ha llegado hasta la prensa internacional, apareciendo en medios como BBC o The Independent, quien califican lo sucedido de grosero e irrespetuoso. Cuando todo esto estalló, Artem Apache abrió un hilo disculpándose con las modelos por haberse inspirado en sus fotografías para la campaña. Algo totalmente falso, ya que no solo se inspiró, las puso en el cartel añadiendole retoquitos. Esto es como si le pongo a Homer Simpson un piercing en la nariz y digo que me he inspirado en él para crear un personaje. También dijo que su intención no era abusar de la imagen de las mujeres, sino trasladar a la ilustración la inspiración que le proporcionan estas. Otra cosa que es una tontería, ya que puedes hacerlo perfectamente pagando las licencias de imagen por ello. Porque por mucho que admires a un actor, si quieres que salga en tu película, tendrás que pagarle. Además, vaya forma de admirar a una modelo, que hasta le has quitado su prótesis, con la cual ella intenta hacer campaña Body Positive. Con este tema, también indicó que los 84.000 euros que costó esta campaña, ella solo recibió algo menos de 5.000. Y que claro, así no se puede. Argumento que han rebatido otras artistas aduciendo que por esa cantidad puedes costearte perfectamente las licencias necesarias. Y la guinda sobre el pastel la ha puesto con un mensaje en el que dice que ya lo está arreglando todo y pagando, entre otras cosas, la licencia de la tipografía del cartel. Esto no, 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 no. Madre mía, si es que la tipografía también fue robada. La respuesta del Ministerio de Igualdad pues la que nos teníamos que esperar. Silencio absoluto. Sin embargo, desde el Instituto de las Mujeres han respondido sí, pero intentando tirar balones fuera, diciendo que quien critique mínimamente esta campaña lo hace para atacar a los cuerpos no normativos y al feminismo. Porque si ya se victimizan cuando nadie las critica, cuando sí que lo hacen no van a dejar pasar la oportunidad de victimizarse el triple. Actualmente, la campaña permanece borrada y están intentando hacer olvidar lo implicadas que estuvieron en vocearla en vídeos como este que he puesto en mi cuenta. Este incidente resume a la perfección lo que es el Ministerio de Igualdad. Un corral de charos que se gastan cantidades como 80.000 euros en solucionar problemas imaginarios con campañas que al final solo sirven para aplaudirse entre ellas. Campañas cutres, adjudicadas artistas no por su talento artístico sino por su implicación en el círculo feminista y que no tienen un mínimo de profesionalidad. Ellas solo piensan en victimizarse de la forma más rápida y barata posible, aunque sea pasando por encima de los derechos de otras mujeres como los de las chicas de la imagen. Charos, la gente no tenemos ningún problema en aceptar los cuerpos no normativos. A las que no pensamos aceptar en un millón de años es a vosotras. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Si te ha gustado dale a like, comenta, comparte y todas estas cosas. No olvides seguirme en mis redes sociales o si tienes alguna sugerencia escríbeme a mi correo. Y nada, yo os dejo que me tengo que ir a fregar. Un besito, chao. Chao. Chao.